¡Eso! ¿Qué tal gente? Bienvenidos a todos, muy buenas, son las 9 y media de la mañana, bueno, 9 de la mañana, día 91, se viene en orden el Wasteland y estamos situados en lo que sería nuestra segunda base salvoconducto de la zona de anti-hordas Tenemos cositas que preparar, o sea, tenemos cositas que preparar antes de seguir, antes de seguir porque bueno, esto básicamente, de hecho, esto hay que cerrarlo, ¿eh? Ahí abajo, aquí abajo hay que cerrarlo a tope, por aquí, ¿vale? Para que los zombies no quieran entrar y bueno, básicamente esta es nuestra segunda anti-hordas de la zona de Wasteland, si es que hay que huir Por eso es lo que no puedo quedar, luego me pasaré, ¡eh! Pues gracias, Alex, tío, luego nos vemos Bien, esto lo dejo aquí marcado porque quiero llenarlo con un montón de piedrillas para que los zombies pues no entren por aquí a estropearnos la parte del túnel y nos vamos directamente a casa, creo que me quedan todavía cosas por colocar aquí, así que las colocaré, como esto, por ejemplo La piedra incluso también podría ir colocándola ya, el dron lo voy a dejar por ahí, bueno, sí, por ahí volando, para que me haga compañía Ahí está, ¿y qué más cositas debería ir poniendo? Porque sé que ya lo que me está faltando Pero no sé qué es Bueno, no sé qué, sé que la puerta esa la tengo que poner y tal, pero lo demás no lo sé, bueno, da igual Hay una idea que me han dado muy buena, que es poner unas trampillas en la zona del pasillo para que los zombies no... Pues no interrumpan y tal, es muy buena idea, así que lo intentaremos aprovechar a ver si nos da tiempo Y si no, pues bueno, de momento vamos a colocar esto, que es una de las cosas que nos falta Cierra de la puerta, vamos para adentro, abre Ahí está, y aquí quiero colocar esto No sé qué tal va a funcionar porque solo es de un lateral, pero bueno, lo ponemos ahí, por ejemplo... No, no se puede Fíjate, mira, 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 mira cómo va Mira cómo va Me ha pegado un tortón increíble, eh, bueno, tengo que romperlo Es una pena que sea de acero y se haya estropeado, pero bueno Había que intentar ponerlo, yo pensé que iba a funcionar y no Vale, quito el hierro Y aquí me habían comentado que si poníamos el techo, o sea, el suelo, por ejemplo, de este tipo de material Y ponía unas trampillas Los zombies no pueden saltar dos bloques Entonces, voy pasando levantando trampillas, súper rápido Los zombies se quedan bloqueados Es muy buena idea, la verdad, así que quizá lo podemos aprovechar Y veo que me da tiempo, lo podemos aprovechar Ahora mismo nos vamos a ir, nos vamos a ir a casita Esto lo dejo abierto, lo de la escalera No me importa tenerlo abierto, porque los zombies van a bajar despacito por la escalera Así que eso no es un problema Vale, esto déjalo abierto También, está viniendo peña, ¿verdad? Oigo a peña caerse Estará por aquí No, vale Bueno, pues bien Antes de irnos, vamos a aprovechar Vamos a ir cerrando un poquito lo de la escalera A ver hasta dónde llega y cómo va Esto estaría por... Aquí Entonces Ahí está Vale, hostia, es... Un pedazo de agujero de impresión, ¿eh? Flipa, chaval Flipa el pedazo de agujero que se han estado haciendo los locos Ya, muy, muy tocho, ¿eh? Muy tocho Vale, vale, vale Es que no sé si ir cerrando ya o hacerlo desde... Más o menos desde aquí, ¿no? Yo creo que vamos a ir cerrando por aquí Y voy subiendo yo con la colocación del bloque, tío A ver, se supone que si estoy justo encima del agujero Puedo saltar Entonces si salto hacia arriba me deja Perfecto Vale, no voy a dar pasos ni nada Simplemente voy a ir subiendo un poquito Poco a poco y vamos rellenando el agujero De la que... De la que subimos A ver si no nos tocamos demasiado también Bueno, a ver cuántos bloques me gasto solo para acceder a este hueco, ¿eh? Es bastante... Es bastante hueco, tío Mira, por aquí ya está todo más o menos Vacío Así que perfecto Bueno, pues no son tantos bloques como yo pensaba Yo pensé que van a ser muchos más Y, bueno, en principio no son tantos Hay que mirarlo también ahora desde abajo, desde la escalera Ahí está Esto significa que ya está completamente abierto Y ahora, bueno, aquí me voy a poner yo Galerillas Una, dos Con eso estaría Y ahora bajando tenemos que encontrar el hueco Que sería verlo desde aquí más o menos Porque esto no está rellenado Mira, aquí se ve el hueco Perfectamente Vaya, ¿eh? Menudos hijos del mal Menudos hijos del mal, chaval Bueno, la cosa es que solo me quedan 6 bloques por rellenar A ver, ahí está Y ya está, ya se acabó Ahora lo demás va a ser con la piedra que se está haciendo en casa Que se está haciendo bastante piedra Así que podemos aprovechar la topa igualmente Pero nos tenemos que ir para allá ahora mismo Porque tenemos que rellenarnos tanto de granadas Minas Bueno, minas no Pero granadas, balas Tenemos que pillar también algún material Que no sé si tendré de sobra Sí, tengo de sobra Vale, entonces materiales, ¿no? Dejar cositas que me sobran Y curaciones que nos hagan falta para... Para sobrevivir ¿Tú cuántas municiones tienes encima? Ahora, tiene 700 municiones Está muy bien, la verdad Así que... Y con bien de combustible Yo creo que la munición de la escopetilla O de la... La torreta va muy bien Vámonos para casa Bueno, vamos a comprar ¿Acaso ya no haya traído algo diferente? Porque como ha amanecido hace poco Vamos a ver si tiene algo en la máquina Porque en el inventario me imagino que no Solo va a tener de drogas Pero aquí... No, podría haber estado bien Pero nada Vámonos para arriba Un shotgun que ya está... Es que todos los edificios guays están looteados Claro Yo voy mirando por si alguno se me ha escapado y tal O... Si veo algún edificio de viviendas que me interese Un hospital Bueno, un hospital no tanto Porque curaciones tenemos un montón Eso nos sobra Edificios nuevos O... Que marcan divertidos Eso... ¿Es un hospital o es un crackabuck? Este edificio gigante Porque esto no está marcado No he visto el cartel Y eso puede ser interesante Espérate Hostia, es un crackabuck, chaval Vale, esto... Aquí hay que venir después de la horda, eh Esto hay que marcarlo Inmediatamente Eh... Así Crack No sé cómo lo he puesto Pero me da igual Que me voy a matar Crackabuck Da igual, lo he marcado Y aquí hay que venir después, eh Es un gran sitio para... Estar atacados muy buenas, tío Hay que venir aquí a lootear Un montonazo Que eso no lo tenemos Y es un edificio muy grande Mirad Hay que mirar que se me ha pasado Y he venido por aquí Quizá 14 o 15 veces Y no lo he visto, tío Pensé que era un hospital Todas ellas Tengo que dejar un montón de materiales Pillar todo lo que necesito Y luego ya me entra la tranquilidad Y ya puedo mirar a ver Qué es lo que puedo gestionar Antes de irme de nuevo al otro lado A pasar la horda Tenemos que salir más o menos A las 8 de la tarde Saliendo a las 8 Llego bien No es problema Pero hay que salir Porque ya te cuento Que hemos salido a las 13 Bueno, quizá... Sí, yo creo que a las 8 Que hay que salir a las 8 Está bien todo Por el otro lado Vale Aquí se estaban haciendo bastantes balas Y 400 Y aquí un poquito más Otras mil y pico balas Hostia, está muy bien de balas Esta vez íbamos fuertes de balas Vale Deja todo Esto también Vamos a dejar la pistola Que no la voy a utilizar para nada Esto te lo pones aquí abajo Aunque no lo voy a utilizar Y esto también Bien Comida Vamos a ir stackeando Si se puede Algo de balas Hemos dicho que íbamos a llevarnos La Magnum, ¿verdad? La que es la Vultur Que hay ese ¿Quieres drone? ¿Por qué me llamas? ¿Por qué me empujas? ¿No tenía yo una Vultur por aquí? Sí, de nivel 1 Vale Y me llevo también esto de aquí Perfect Esto me lo das también, por favor Y a ver Granadas no tengo ninguna por esta Ah, sí, 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 sí 27 granaditas Nada menos Me das esto Y me das esto Bueno, en realidad Tanto botiquín Lo necesario O sea 28 son como muy exagerados Ya 41 es una exageración Y ya está, ¿no? Ya está Tomate otro de estos Que veo que no No te vale Me faltan bebidas Importantes En motor dejaremos las trampas Que ahora mismo No me las voy a llevar Creo que voy estando, ¿eh, gente? Es que tengo que mirarlo muchas veces Porque Muchas de ellas también Me olvido cosas Y Necesito mirarlo Pero creo que estoy, ¿eh? De Franfall ¿Qué tal, tío? Qué buenas A ver Vale Ya se ha hecho todo Perfect Pues tú Solo Hostia, es muy poco, ¿eh? Son muy pocas puntas de bala Tampoco tienes puntas de bala Por aquí Por lo que veo No, y no me he equivocado, ¿eh? No están en otro sitio Que no hay puntas de bala ¿Dónde está la moto, tío? ¿Dónde he dejado la moto? Tener, muy buenas A ver, la moto tiene que estar por aquí Ah, me he venido andando desde la mina Seguro Ah, no, vale, vale Pues no sé por qué No sé por qué me he venido He dejado la moto ahí He subido andando Lo que haya, no sé qué Se viene F mayúscula Como J, ¿no? El grupo ese de rap Z, no, no recuerdo Mira, 800 cartuchos Pero es que no vamos a hacer más, ¿eh? Mira 2300 cartuchos Y esto es de meter dinerilis ahí dentro, ¿eh? Luego ya habría que meter arcilla Pero bueno Latón A funcionar No tengo O sea, latón, perdón Plomo Con muy pocas puntas de bala, tío Hoy me faltan puntas de bala Vale Creo que a cero no voy a hacer más De momento Bueno, quizá Una de ellas sí que va a ser a cero Esta, por ejemplo 200 de acero Y tú también Pero ya está Ahora habría que ir metiendo arcilla O sea, que eso ya tiene que ser Un futuro farmeo extremo de arcilla también Puntas de bala Ah, son muy poquitas, tío Son muy poquitas De momento nada Que se vaya haciendo Y vaya a funcionar 4-3 5-4 No está muy 28-20 Hostia, se llega la hora de irse Ese dron to loco Sí, sí, eh Hace lo que le da la gana al dron, chaval Hace lo que le da la gana Bueno, la moto Se queda en la base El helicóptero se viene con nosotros Evidentemente Y vamos a dejar aquí Haciéndose Un par de balas de 7-6 Las que podamos De estas No está mal 170 Bueno, pues Un cargador más o menos Y aquí vamos a dejar esto Y esto Y creo que lo tengo todo, gente Ya me puedo ir A morir La granada es utilizar en las rojas Durante toda la horda Esto lo vamos a cambiar Tengo municiones 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 Y a ver Y no tengo recargado ni nada Luego Reaper kits 42 Tengo de sobra Yo creo que voy Perfecto ya Esto me lo voy a poner 18-47 Repaso a la salud Mira, botiquines Botiquines y me llevo un par Que eso es salud pasiva Durante un rato Y eso puede estar guay Por si no me puedo curar Ya está Gente, ya está Porque es todas las vitaminas Con que te tomes uno Ya lo tienes No sé si te pueden meter La condición de nuevo después Espero que no Bueno, vámonos Creo que ya está Ya no No puedo gastarme más tiempo Aquí Quiero ir al otro lado Y quiero estar seguro De que llego a la buena hora Minas no tengo Y no me gustan Tío, no las uso Tengo granadas Pero minas no las No sé No se me ocurre Cómo usar una mina Voy a dejar las trapos No se me ocurre Cómo usar las minas Porque duran muy poquito Cuestan bastante caras Bueno, a ver No es que sea algo Súper, súper caro Pero Está poco barato Y prefiero Prefiero gastármelo en granadas La verdad La pólvora Vámonos 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 Rápidamente Tenemos un montón de balas hoy Espero que Que sea suficiente Para las balas que llevamos Para poder cubrirnos De De todo lo que venga A mí el mayor problema Van a ser los Los demoledores Ya os lo he dicho Que es que va a ser Un problemazo De los demoledores Y bueno Veremos Veremos cómo hacemos Para defendernos de ellos 20,53 A 3 kilómetros Hostia A ver que llego Vale Pero Llego muy Muy al límite Hostia No llego Tío Hostia No llego A las 10 Es que avanza muy rápido El tiempo Es que estoy aquí ya Pero no llego Es que A ver Es más rápida la moto Es verdad que es más veloz Pero en esta zona del bioma Estoy atrapadísimo Y tengo que ir haciendo giros Y tal Entonces prefiero el helicóptero Es más lento Pero es directo Entonces llego mejor Yo lo he comprobado Me morí en la horda Y tuve que venir en moto Y llegué antes En helicóptero Que en moto Porque es eso Que Que me tapo O sea me tapo Me bloqueo Con cositas que hay por aquí Y tal Y es muy grande Esta parte del bioma Es muy muy grande Fíjate todo lo que llevamos De trozo al de bioma Y no hemos llegado Y no hemos llegado todavía A la base Ya estamos al lado Eso no os preocupéis Que estamos ahí Vamos a llegar Al ultralímite Pero vamos a llegar Vale fijaros bien Que estamos al lado O sea ya son I-43 Hay que activar La parte de arriba Lo que es la torreta Pero estamos Hemos llegado Vale Abajo Y 48 Me salgo Salto No llego No llego Cuenta Subo Vamos a ir activando Esto 21-53 Entramos Y ya está Ya hemos llegado a la base Cierra una Cierra dos Ya está Estamos en la base gente Y 57 Activo trampas Y estamos preparados No he llegado más al límite En mi vida Pero puto límite El dron El dron Conmigo Ven conmigo Va a morir el dron Vale Vale, vale, vale Mira, mira, mira el mutante Adiós Hostia que buena Las trapillas Me gusta, me gusta Como van muriéndose los zombies Eso siempre está bien Yo creo que no voy a disparar a nadie Mientras se vayan muriendo solos Verdad Lo que no oigo Es a la torreta a disparar Y oigo los buitres Pero no la torreta Ah, ahora sí la he oído Vale Mira, mira, mira Mira, mira Que escamosina Recordad Estas balas ahora Atraviesan a los zombies Si los atraviesan Dale atrás Lo que no sé Es cuántos zombies Puedes atravesar Pero vamos Si es a todos Preferiblemente Bien Para que te Que te da más experiencia Ya, también es verdad Venga va Vamos a matar a mucha peña Es que me gusta ver Cómo se mueren La verdad Es que el modo pasivo En las hordas Mola un huevo Pero es verdad Que vamos a De hecho A tomarnos una movida De estas Que hacemos bastante Más daño Con las armas Y tal Y voy a ir Disparando con la Vulture Para Para engasar Balas con un boquilito Y Es que ya están viniendo Ya han roto Una de las Cuchillas No sé si la puedo reparar Desde aquí Espérate No No, estas sí Pero las demás no Bueno, una pena La verdad Hubiéramos dado un huevo Va Ya me iré Con la Vulture Cuando me meta En un prepa Ahora quiero matar Matar muchísimo Por las cabezas Lo que me gusta Es que En las cuchillas Están haciendo Que los zombies Se dividan Que hagan dos columnas Porque en principio Los zombies Solo iban a ir A por la puerta Y ahora ya están Yendo a por todos Y eso está muy bien La verdad A ver Supongo que estas cuchillas Como digo a ellas Las puedo reparar Si no están rotas Porque a las del fondo Es evidente que no No voy a llegar ni de coña Pero a las del fondo O sea A estas de que están aquí al lado Bueno, a esta Porque solo es una A estas sí Vale 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 He soltado un poquito De loot azul Me he traído un colillo Caramelado Que eso va a estar bien Para cuando queramos Sacar un poquito De loot De los zombies Ahora que va a hacer sentido Y me voy a llegar Sí, espérate Porque le voy a dar a la trampa No es la idea ¿La trampa ya me la han petado? Sí, sí Ya la han petado No sé Debería estar funcionando No sé si está funcionando No, no, yo creo que sí Pero no lo sé Se clipean los sonidos Ya, o suena zombie O suena una cuchilla O electricidad O M60 Pero ya no suenan todos a la vez No explota, tío El T-MD No lo juego Tengo que conseguir una Vulture mejor Sí, me la puedo hacer de nivel 4 Si tuviera la receta Por eso el Crackabuca Que vamos a ir después Pero necesito una Vulture mejor Con un montón de morts metidos Es cierto Mira que está ya Hombre, está a nivel 1 Pero en vez es muy fuerte Tenemos todos los pecs De la Magnus ya A ver, un nivel de habilidad Vamos a reparar Quizá quedándome aquí Y tardo menos Lo que pasa es que Claro, le doy a Trampan Es que es lo malo, tío Que tiene esa forma rara De entender el La colisión Y claro Oh, vale, vale, vale Atentos a las cabezas Este demoledor se tiene que morir ya Mucho antes que Que mi base Al demoledor La 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 SMG Yo lo he bajado muy rápido Dándole en la cabeza Así que SMG Es rebueno Para el demoledor Estoy evitando Tierra granadas Estoy evitándolo a tope Todo lo que puedo Vale, a ver ¿Dónde está ese demoledor? Joder No, 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 no Nada de explotar Nada de explotar Que me la monta Vale Bueno, ya van volando las Las corretillas y todo Las trampas van volando muchísimo Un momento ya van a empezar a tirar granadas Bastante interesante Las balas del 762 no me las puedo hacer de las buenas Porque no tengo la receta Trata el francotirador volumen 7 Entonces Las balas del francotirador Uy, el francotirador de 762 Van a ser las rojas Cuando las tenga me las haré Es una promesa Ahí está Joder, eh Mira, mira Cómo va, chaval Es que ni siquiera me pueden tirar el vomitado Con un montón de Eso era un policía o un demoledor Bueno, es el momento de empezar con la granada Vamos a sacarle ya Están pegándole arriba, eh Están pegándole arriba Cerca de la De la entrada Por ahí Ahí arriba, tío ¿No lo veis? Que están como Intentando entrar Pero no lo consiguen Es porque no sé yo Si lo están intentando Al menos por la rampa ¿Cómo va esto de balas? A cuatro, claro Venga, para caso Voy a quedar el 762 Salido en el otro día Lo miraré Pero creo que no, eh Pero bueno Yo estoy hablando de la punta roja, eh No punta negra Punta negra es la SMG Es la que va a ir con punta negra Y punta roja va a ir con la La M60 Hijo puta, no sé dónde estás Gua, chaval Me ha cambiado hasta la visión del juego, eh La habéis visto, ¿no? Es como un Especie de De molar De molar muchísimo Vale, no sé si se ha muerto Pero yo le tiro la granada ya Hijo puta, hijo puta Hijo puta, hijo puta Es que ni le veo, tío Es que entra todo zombi Que es que es imposible verle Ya me han roto el suelo Que era de acero Es para flipar, tío Como vienen las obras Y estos son ahora mismo las Una y treinta y cuatro O sea, es que es súper pronto todavía Madre mía Madre mía, eh Vale, aquí se concentran siempre Vamos a lanzar un par de ellas Y estas son todo el futuro Cuánto dura un demoledor Son más fuertes que haces, ¿no? Tengo yo, no lo sé Pero normalmente un demoledor Te lo cargas, eh Te lo he cargado antes de que explote Con un M60 nivel 5 Aunque sean balas normales Venga, a ver No, yo quería esto Lo de reparar Estoy viendo que le vais a meter Muy fuerte aquí a mi base Ahí está Vale Repara, repara Repara, por favor Ahí está Me han dado un momento de tregua Lo voy a aprovechar todo lo que pueda, claro A ver, manda un momento de tregua O estampa ahí abajo Pegándose con el suelo También podría ser Perfectamente El demoledor se revienta hasta el PC Sí, sí, eh Es cierto Son muy fuertes, tío Son muy, 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 muy fuertes A ver Fuera por ahí Fuera por ahí Joder, este Cómo sobrevives, colega Increíble Va, me he gastado mil balas ya De la que llevamos de horda, eh Mil balas me he gastado Pues vine con dos mil y pico Y me quedan mil y pico Qué, qué, qué pasada, tío Bueno, no sé si tantas, pero Muchísimas balas Con una horda Hay un número determinado De demoledores por horda O Pregunto, no tengo ni idea Vale, ha recargado Coño ¿Y por qué está ya ahí encima mío? Bueno, por favor ¿Podrías hacer que la granada Estaba ahí a eso donde debe? Ya, muchas gracias Dios, cómo se las llevan, chaval Solo Solo surge la experiencia extrema 21.000 de experiencia Con cada granada me llevo 10.000 Bueno, esta vez solo 5.000 Demoledor Bueno, ese Ya sobrevivido Y explota ahí abajo Te los va a llevar a ver a Caronte Mira el demoledor Como está aquí Levanta Levanta antes de flotar Que te veo Creo que se ha muerto el demoledor Bueno, otra granada Sin duda Debería aprovechar un momentito Para Para reparar la puerta No sería ninguna mala idea Bueno, ya que la tengo Tenga, este es el momento De arriba Aquí también Esto no es ni de acero siquiera El de abajo está bien Y esto granada Bueno, más o menos Diría yo que se están relajando Por lo que sea no lo sé Pero se están relajando Yo veo que me están presionando Un poquito menos Que cuando había trampas Estoy convencido De que están yendo por otro lado Seguro Y luego nos vamos a dar cuenta De que Hostia, espérate Nuevo push Nuevo push de zombies Vamos Ahí a ver 9000 y una Hostia Venga 16000 Llevo ya Ir entrando Ir entrando Ahí lo lleváis Voy a tirar de estas Que estoy gastando Un montón De las rojas Y eso me ha puesto Ahora el culo En un momento dado Y estas también Están bien Es que no sé Cómo las tiran No las veo Yo me imagino Que acierta Pero claro Vete todos a ver No se vendéis Mira, mira Cómo ha entrado Esa de puta madre Hostia, demoledor Coralio Vamos a mostrar Demoledor Míralo Cómo se las lleva Con esto, eh Vamos a recargar Que solo he gastado 15 balas Pero da igual Sayuli ¿Qué tal? Bienvenida Bueno, casi 4 de la mañana Un minutillo 4 de la mañana Y al menos A la primera parte Hemos sobrevivido Ahora nos queda salir Y ver qué coño Ha pasado Pero la base La base La base Pobrecilla Chaval Madre mía Desactivar Abrir Primero me quitaré Todo el inventario Ya lo sabéis Ahora vamos a ver Cómo está todo esto Bueno, a ver Quizás está Hasta menos roto De lo que esperaba Pero bueno Sabéis lo que va a haber aquí ¿No? Una doble capa de acero Eso es lo que va a haber Pero mucho loot Me sorprende que los zombies Lo hayan intentado romper aquí Para entrar por esa parte de allá Que solo quieran ir por la puerta Me sorprende y me gusta Porque así No intentan romper por aquí Estas zonas Que Pues que sería una putada ¿No? Que intentasen romper Esto sí que sería una putada Que lo intentasen romper Pero bueno Las trapas no han sobrevivido Pero han hecho muy bien su función Que es durar Lo que es el inicio de la horda Luego ya pondremos más Eso es que ya Ya no son caras Porque pasando el acero Que gastamos Y consiguiendolo Como lo conseguimos La verdad es que el acero Ahora ya no es un problema Es tiempo Pero ya está Solo es tiempo Y bien La verdad es que muy bien Ha sido todo un éxito La horda en principio Sí Han hecho un buen agujero Es cierto Que han hecho un buen agujero Pero miren Mira, mira, mira Ah, pensé que habían hecho Un agujero por aquí también Hombre Son muchos demoledores Lo que han caído ahí Muchos demoledores Venga Te voy a dejar todo Menos las balas Esto te lo pones Esto ahí Vale Y esto hay que comérselo Bueno, quizá La verdad Las balas también Para ver que me toca Menos que tengo 1500 de esto Entonces Usar Y arrobar Sí A ver Lo primero Los azules Otra receta del dron Ahora ya me van a tocar Todo el rato Da igual No realmente Cual pille primero Luego miramos Qué es lo que tenemos Ahora el saqueo extremo Gluteo definitivo A ver Dame Dame el azul Muchas cosas de comer Alguna de vender Poquitas Menos que el otro día Un atornillador de impacto Que podríamos comparar Con el nuestro Hombre Ahora mismo Más allá de Es que como mucho Va a ser la receta Que necesitamos Lo que más nos puede tocar Así impresionante Hostia Una roja Bueno Es una recetilla Vale usar No está mal del todo Tienen bastantes cosas No es que vengan Vacías Pero bueno No vienen tan guays Como podrían Otra receta Pero que no es No la Ya la tenemos Básicamente Y bueno Creo que hemos pillado Casi todo Quizá podría quedar Algo aquí Me he llenado Chaval Me he llenado O sea Hemos pillado Un montonoco de loot En nada Dos minutos Si no Si Ni eso Te toca una Una Hostia Sería guay Eso eh Bueno no Realmente no estaría guay Pero bueno 400 flechas de hierro Me han dado 400 flechas de hierro Flipalo Esto lo tiro a la basura Directo Oh Una motosierra A nivel 6 Bueno esto no está mal del todo Esto está mejor No lo voy a usar nunca Casi Pero Pero está bien Y ahora A ver No hay ninguna receta Que pueda leerme Un poco de comida Una tornilla de impacto Que ya has dicho Que hay que comparar Que es peor Hay que venderlo Y todo lo demás Es para vender Chaleco militar También es peor Esto me lo leo El hacha Realmente me da igual Si es mejor o peor Lo voy a comparar Pero por tener lo máximo Pero Realmente da igual Realmente es indiferente Bueno Es que le meto El helicóptero Está claramente lejos Del helicóptero Pero aún así Le meto el helicóptero Bueno gente Pues ya veis Aquí habrá que venir A reparar bastante No hemos necesitado El pasadizo Todo ha salido Para ir de boca Vamos a dejar Todo lo que tenemos Bueno espera Esta quea Exactamente Y ahora vamos a dejar Todo Que no cabe nada más Y yo las balitas La comida Las municiones ¿Dónde estás? Hay otro Pero no sé dónde está Esto me lo llevo también El recog No A ver Comida Bebida Esto Las municiones También me lo voy a llevar Para luego ponerlo ahí Donde Cerca de mi casa Bueno en realidad Está ¿No? Mejor Porque voy a tener que cogerlo Igual del helicóptero Me da lo mismo Bien Vámonos Vámonos a casa Bueno Se ha abierto ¿No? No levanta No levanta el vuelo Lo he intentado Pero no No tiraba para arriba Por lo que fuera No tiraba para arriba Vale Vamos a ver si tiene algo En la máquina de vender Por ejemplo Los colirios acaramelados Que eso estará muy bien Para ahora que nos vamos a ir A la zona del crackabuck Gigante Estaré muy bien Tener unos Unos colirios Colirio No pero es dulce Eso está bien Eso me lo como ahora Para vender también Estudio rocas Me lo llevo igual Perfecto Bueno aquí no va a haber nada Y tú Jen Que eres la drogadista ¿Qué tienes? Nada Nada Cuando es el día 94 O sea que ya he reseteado Hoy de hecho Nada Nada Hombre Bueno da igual ¿No? Ganar un 5% más de experiencia De las muertes nocturnas Da igual O sea bien Me lo llevo 1500 pavazos Me lo llevo No está mal del todo Tampoco Vale Usa Veo el traje de material peligroso Realmente sirve para acceder a No No hay zonas de radiación Si no es en un mod No hay zonas de radiación Porque esto es una zona de radiación Es donde estamos ahora mismo Y no te hace falta nada Está súper mal pensado en el juego Pero súper mal pensado Hostia 58 de vida Le ha hecho daño El puesto de la luz No hay zonas de radiación